DRAGONBALL GENOVERSE Estaba subido, pero sin publicar. Estaba privado. Increíble. Y al final pues lo he tenido que subir hoy por la mañana. Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta Trunks. Vale, eso lo podéis ir leyendo vosotros. Vamos a hacer la patrulla del tiempo. Venga, vamos a la cámara del tiempo. Vamos, a tope ahí. A ver qué me va a enseñar Trunks. Bueno, hemos pasado la saga Saiyan. Y ahora pues viene Freezer. Así que, Namek. Lógicamente, la saga Freezer en Namek. Ahí están son las de Krillin. Ojo, las fuerzas especiales de Freezer. A fuerza Gineo. Porque Ginyu se pronuncia Gineo, tío. En el anime, en la serie, se pronuncia Gineo. ¿Qué queréis que os diga? ¡Kik! Hombre, que le ha cambiado el cuerpo a Vegetta. Dimear! Si, sí, nosotros somos... Dimear, la fuerza Ginyu! ¡Vamos! ¡Sí! Que baloncino como loco, ¿o qué? ¡Huchas, me voy a pillar rápido, eh! Pues no, no, no va a pillar tan rápido. Ahora Goku es Vegetto. A ver, pero si Goku mata a esta gente de un golpe. Madre mía a la que le están dando, tío. Me ha, me ha. Da una buena eh. Ojo. ¿Qué? ¿Padre? ¿Padre es Ginyu? No, quiero decir... ¿Ginyu es padre? Se ha arrollado. Pero necesito que lidiar con mi padre. Venga, pues vamos a ir para allá. Vamos a ver, soy nivel 20 creo. Yo creo que soy nivel suficiente como para pasar esto sin muchos problemas. Así que a ver, año 762. Antes o después de Cristo. Tenía bien saberlo eh. ¡Gyce! ¡Gyce! ¡Guldo! ¡Ginyu! ¡Ginyu! ¡Vamos allá! Voy con Krilin y San Guadano. Y con Vegetta. ¡Me puedo sentir el poder! ¿Voy también con Vegetta o qué? ¿Qué? ¿Cuatro contra cinco? ¿Cómo va esto? Es que no sé. Hombre ahí estoy yo. Ah no. Dos contra uno. Eh, 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 eh. Tío, 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 tío. ¿Cómo empezamos a seguir? ¿Cómo empezamos a seguir compañero? Ah, bueno, buena eh. Vamos a meter aquí el Skyoke. ¡Gyce! 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 Eh tío, estoy pillándolo mucho eh. Que pasa aqui. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, tío. Iba a hacerle el combo y aparece Vegetta, sabes? Para tocar los huevos un poquito. Ja, ja, ja. Y Princess George, petty, 도legable. Pwy, f Bür, fgr, 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 fgr. ¡¡Gyce! De A ver, aquí hablando almándal el tío. � Podría estar luchando aquí. ¿Esta distorsión en la historia aquí? No lo puedo darle. He sentado algo pesado. Cuidado. He tenido un poco de nervio, mi amigo. Tú intervieras en mi lucha con Vegeta. ¡Voy a luchar a todos! Es que no tiene ningún sentido esto. Es como una vez en la primera vez. Pero se me parece... ¡No! Lo cojo ahora y lo reviento. No sé por qué me está dando tanto. ¡Tío! Es que... ¡Pero sí! La que me está dando. ¡Joder! Soy cuatro niveles más. ¡Es un tiempo! ¡Es un tiempo! ¡Madre mía! La que me ha dado en un momento. Chaval. A ver si saco una cápsula ahora y la uso porque vamos. ¡Mierda, tío! Lo que no es normal. A ver, a ver. ¿Dónde es? ¿Dónde es, tío? ¡Errra! Aquí, cápsula de... Cápsula de energía, ¿no? Me imagino que será. Vale, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. A este, a este es que le vamos a dar unas cañas. El otro. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Aquí está hablando del mando. Bueno, lo podéis leer por ahí. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Déjame! ¡Gracias! otra misión más y nada dos misiones que creo que es lo que estamos haciendo en todos los episodios. Son Goku ante la fuerza de Gineo, venga, sí. Vale, vamos a por ellos, este que se puede levantar, ¿no? Ya, ya lo sabía. Si, ahora ya ha llegado Goku y he girado, 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 he girado. Venga, da un puñetazo o te mata. Bueno, da un codazo. Que sí, que sí, que estás muerto, tío. ¡Goku! ¡Daddy! ¡Ahí está el tío! ¿Dónde está eso? ¡Daddy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que se está ocurriendo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Vale, bueno, voy a ver si puedo activar el caipa. Vale, vale, vamos. ¡Vamos a por ellos! Otra vez, tío, con eso. A ver. Vale. A ver, ¿sabes el nivel? 16. ¡Tío, increíble! ¡Para de cubrirte! ¡Para de cubrirte! ¡Para de cubrirte! ¡Vale! 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 ¡Entre yo y WQ hemos estado rapidito, eh! ¡Abra los tres! ¡Vale! ¡Abra los tres! Uy, no creo que no haga falta Eeeh, tío Venga Vamos allá por Barter Eeeh, no, se va, ¿sabes? Eeeh, deja de huirme a mí, tío Deja de huirme a mí ¿Por qué termina esto, tío? Me gusta tu cuerpo ¿Qué? No pensé que la historia hubiera cambiado así No, yo tampoco lo esperaba, la verdad Pues nada, voy a enfrentarme a mí mismo Bueno, guiño, aquí le voy en mi cuerpo ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡¿Qué? 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 ¡Este está apuntado a morir, tío! ¡Eeeh! 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 ¿Este no muere o qué? Vale Eh, parece ser que no me puedo matar a vivir Tío, voy a morir, voy a morir, tío Tío, voy a morir, voy a morir, tío Tío, voy a morir, tío Tío, voy a morir con el cuerpo de este inútil Tío, ojo, que Goku cuenta conmigo, eh En fin Vale, pues si nos deja aquí Se supone que vamos a la nave a por las bolas de dragón Que tiene Freezer Y... Nada, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí ¡No! No, 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 liada, liada Pues nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!